Con el objetivo de generar conciencia sobre la discapacidad, el sistema DIF Manuel Doblado, a través de sus áreas de rehabilitación e inclusión a la vida, llevó a cabo una rodada incluyente en la Plaza de la Victoria. Esto como preámbulo al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este 3 de diciembre a nivel mundial. Nathalie León, presidenta del DIF Manuel Doblado, comentó la importancia de ser empáticos, fomentar el respeto, la igualdad y sobre todo la tolerancia con cada una de las personas. En el evento participaron ciudadanos en silla de ruedas, acompañados de los regidores Erick García, Rafael Camarena, Marisol Ramírez, Germán Vázquez y Livia Coronado. También estuvieron presentes Alan López, secretario del Ayuntamiento, y César Josué Fernández, coordinador estatal de Inclusión a la Vida, en representación de José Grimaldo Colmenero, director general de Lingudis. TV4 Noticias.